¿Hay un motivo diferente? No, no, yo creo que no se venían dando las cosas, terminamos mal el año pasado sin posibilidad de pelear el campeonato y bueno, arrancamos con todo Mariano, bueno Se necesitaba y mucho Mariano esta victoria, felicitaciones Gracias, gracias Mariano, gracias a todos los campeones Agradecido a todas las publicidades, agradecido a toda la compañía Toyota Gasur Racing A todo el equipo de Marcos Jaco, a Cristian Killing, a Rodi Aguda, a Luquita Todos los mecánicos, en especial a toda la familia de Rulo González En este difícil momento, a sus señoras, a sus hijas, un beso grande Y bueno, una carrera en la cual corrimos a muerte Y bueno, si bien pareció sencilla, tuve que correr contra el cronómetro Porque no me daba la chance de cuidarme nada Ha sido contundente, a la perfección, entendiste Mariano La puesta a punto y demás con el neumático Si, la verdad que hemos caído muy bien y bueno Esto es largo, vamos Esta es la tercera carrera, así que queda mucho por delante Felicitaciones Gracias a usted Ahí está el testimonio de Werner